Por medio de una entrevista, el director de protección civil del municipio, Mario García, realizó algunas recomendaciones debido a las fuertes temperaturas que se han estado presentando. Esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidente, siendo los más recurrentes los incendios, los cuales se pueden propagar de una manera más rápida debido a la fuerte radiación. Tener cuidado para los que ofrean los incendios, tener cuidado que no hagan fogatas en sus casas, porque está muy seco todo. Y tener precaución en las casas también, por cuestión de los tanques de gas, por los fuertes calores, agarra mucha presión. Y hay que tener cuidado con los niños también. Muchas botellas se quiebran y los pastos son dependientes. Se hacen las temperaturas, pues están muy fuertes los solos, y eso es donde se hacen los incendios. Asimismo se sugiere a los ciudadanos que en caso de presentarse algún accidente, llamar desmediato a los cuerpos de auxilio. De igual manera, no acercarse al siniestro. Lo recomendable es que nos avise a nosotros los bomberos aquí en Finaterán, donde se consuma algún incendio. Estamos para servirles para toda la comunidad aquí en Finaterán. Al 81-21-80-7591. No acercarse, porque el fuego es muy peligroso. No! No! ¡Gracias!